Hola a todos los televidentes, yo los saludo desde la Marina Internacional de Santa Marta. Es importante para todos los colombianos tomar decisiones relevantes este 11 de marzo. Y qué bueno sería que las mujeres participemos en este escenario político. Y más importante aún las esposas de los candidatos al Congreso y al Senado. Por eso hoy nos acompaña la doctora Angélica Guzmán. Ella es abogada, es especialista en derechos humanos y también es policía cívica de mayores en el departamento del Magdalena. Y es la esposa del senador Honorio Enrique, quien también es candidato al Senado de la República por el Partido Centro Democrático. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Adela por la invitación. Bueno, a mí me gustaría que iniciemos esa entrevista contándole a todos los televidentes qué significado tiene para usted ser la esposa del senador Honorio Enrique. Bueno Adela, el significado es un significado natural. Para mí ser la esposa de Honorio, aparte de ser un gran ser humano responsable como esposo y como padre de familia, es un honor. Es un honor por la manera en como él viene ejerciendo su labor. Disciplinada, una labor juiciosa, una labor de defensa nacional. Eso me llena de orgullo. Mirar de pronto que al interior de mi hogar no solamente encuentro a un hombre maravilloso como padre y como esposo, sino un hombre defensor de la patria y que es aliado hacia lo que yo he estudiado. Honorio también es abogado y me llena de satisfacción. Honorio desde que yo empecé mi curso, desde que yo empecé mi carrera como abogada, siempre fue un maestro para mí. Entonces eso me genera a mí más que todo una satisfacción, admiración y orgullo hacia él. Cuéntenos a todos los televidentes quién es el senador Honorio Enrique como esposo, como padre, como hijo. Es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre velador de principios, de valores, educado, disciplinado, como te dije anteriormente. Es un hombre que le encanta desayunar, almorzar y comer en familia. Es un hombre que cuando la labor que él ejerce da el tiempo para estar en casa, agota todos los momentos y las vías necesarias para demostrar que su ausencia no fue notoria. Es un hombre que le encanta ver películas con sus hijos. Es un hombre que le encanta dialogar con su esposa. Es un hombre que le fascina compartir en el cuarto todos, los cinco, y disfrutar cada momento que Dios nos da. Es un hombre pechichón con sus hijos, cariñoso. No tengo quejas de Honorio. Es una persona altamente, pienso yo, capacitado para responder, no solamente como senador de la República, sino como padre de familia. Yo quiero que usted le comente a todos los televidentes, porque de pronto la vida de un senador no es fácil y eso lo desconoce la gente. Ustedes me imagino que en las semanas tienen momentos donde él no puede, aunque él quiera, no puede compartir con ustedes. Hay momentos que está en Bogotá, hay momentos que les toca también estar fuera del país. Háblenos un poco sobre eso. El sacrificio de familia es muy grande. De pronto, no toda persona lo comprende. Honorio, cuando quedó de senador, hace cuatro años tomamos una decisión. Honorio dijo, nos vamos para la ciudad de Bogotá o nos quedamos aquí en Santa Marta. Ya yo tenía mis hijos ubicados en el colegio y en ese momento la decisión fue, Honorio, radícate en Bogotá a tus plenarias y hagamos un compromiso de familia. Luego se terminen las sesiones, luego se termine tu labor en Bogotá. Aquí te esperamos, aquí está tu casa, aquí está tu familia. Y cuatro años, gracias a Dios y al amor que a nosotros nos caracteriza, a esa parte fiel en la sostenibilidad de un hogar, en la conformación del mismo, Honorio tomó la decisión de venir, de venir en todo este tiempo y tenemos la comunicación vía telefónica. Cuando él llega aquí, como te digo, la ausencia es fácil de reemplazarla porque pueden ser las 11 de la noche que él llegue o que termine un vuelo y le toque venirse vía Barranquilla y llegar a las 2 de la mañana, pero él llega y el abrazo no falta, el beso no falta, el diálogo. El tiempo de calidad, me imagino. El tiempo de calidad no falta y el tiempo de calidad. Se eliminaron, de pronto somos una pareja que no somos muy rumbera, como dice el común, o una pareja que de pronto se dedica a compartir tiempos sociables. Preferimos estar con los niños, preferimos estar los 5 compartiendo ese rato que pasa rápido, cuando ya llega un domingo y es aprovechar al máximo. Pero no es fácil el sacrificio de familia, esto es de mucha comprensión, dedicación y por eso me dediqué a ser no solamente esa esposa que hace una llamada de dónde estás, cómo te encuentras, sino apoyarlo en todo su proceso para también compartir y estar mucho tiempo al lado de él e involucrar a mis hijos. Por eso quería preguntarle, ¿qué papel juega Angélica Guzmán en el proyecto político del senador Honorio? Bueno, Angélica tiene dos funciones. La función de esposa, que cuida, que vela, que atiende a su esposo, que no le hace falta la atención que toda esposa debe darle a su marido, sino que también me volví una trabajadora 1A con él. No solamente por lo que representa mi carrera y porque también he llevado un tiempo involucrada en los temas nacionales, sino porque realmente la necesidad actual de nuestra nación, la necesidad actual en la que se encuentra sumergida el país, me llevó a decirle a Honorio un día, déjame apoyarte mucho más de lo que yo pueda hacer desde mi casa, déjame involucrarme contigo, déjame cuando de pronto tú estés en la ciudad de Bogotá, yo poder tener esos diálogos sostenibles, populares, cara a cara con el ciudadano. Yo siento que como ciudadana, que también le duele su patria, tengo mucho para dar. La política de hoy en día necesita ser multiplicada. Por la situación actual en la que se encuentra el país, que no es algo desconocido para los oyentes y televidentes, necesita que seamos proactivos. Y si tú quieres Honorio, yo puedo recorrer las calles también, no solamente de nuestro departamento, de nuestra ciudad, sino también de Colombia. Y es una voz que podemos alzar también como representación de la mujer. Y Honorio me dijo, hagámosle. Me parece una idea fenomenal, angélica, ayúdame. Y aquí estoy Adela. Bueno, yo tengo que hacerle una pregunta que no puede faltar. A mí me gustaría saber cómo maneja usted y cómo hace ese trabajo para que los niños de pronto en un momento determinado tampoco les afecte. Esos comentarios que uno escucha comúnmente, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional, en los lugares donde uno va, a esas personas que hacen señalamiento cuando dices que todos los que están en el Congreso son corruptos, que los congresistas son los que tienen los sueldos más altos, que ellos no cumplen lo que prometen. ¿Cómo hace una familia para manejar todos estos comentarios que no son buenos y que no son nada positivos? Bueno, Adela, con tesis, con argumentos, con debate de ideas, mostrando la hoja de vida de Honorio y su excelencia a manera laboral, tomando a los niños en casa, con el primer temor que debe tener todo ser humano, y es el temor a Dios. Cuando ya tú tienes ese temor y tú enfocas a tu familia en el sentido de que hay cosas buenas y cosas malas, comentarios buenos y comentarios malos, y refuerzas lo que tú eres, como padre, como madre, y de una vez le enseñas a los hijos que el mundo no es fácil, que de pronto se levantan trigos y cizañas a la vez, y uno enseña a la familia a que primero hay que arrancar suavemente la cizaña para que no se te venga el trigo, que es lo bueno. Y de esa manera nosotros nos hemos educado los cinco como familia. Cuando a mí se me acercan de pronto y me dicen que están cansados de oír sobre el tema de la política, que están cansados de oír sobre el tema de la corrupción, yo hago un análisis muy sencillo. Yo les digo, bueno, les comparo. Yo hago una comparación, obviamente, desde el punto de vista de Honorio como legislador hacia el punto de vista que tiene que ver con Honorio como ser humano, su hoja de vida, lo que ha hecho en el Congreso de la República, y la diferencia entre legislar y ejecutar. En ese sentido se van deslumbrando las falsas ideas que se generan producto de pronto del trabajo que han hecho otros, y quiere ser como miel hacia lo bueno que han hecho los demás. Y conforme a esas tesis y esos argumentos, se logra llegar a la conciencia de la persona, de los comentarios del común, y se desdibuja. ¿En la parte emocional no les afecta? ¿Qué te digo, Adela? Claro que sí, llega un momento donde uno dice, hombre, se está haciendo lo correcto, Honorio está haciendo lo correcto, ha sido un senador 24-7 en las plenarias, a veces yo digo, ojalá pudiesen encender una televisión y mirarse, mirar el elíptico, lo que allá sucede, y mirar hasta qué hora se queda esa bancada del Centro Democrático unánime legislando por los intereses de Colombia, y se desdibujarían un poco ese tema, ojalá pudieran abrir un huequito en una pared y mirar cómo ha sido la defensa y la oposición hacia la manera en cómo no se está llevando bien el país, y se desdibuja. En ese sentido, se siente una tristeza, siente una tristeza, a veces Honorio me dice, no es fácil, la política es difícil, pero siempre hay un lema que él levanta y es el que nos entusiasma, yo no soy politiquero, yo no me sirvo a mí mismo, yo soy un político y el político le sirve a los demás. Cuando él llega a esa conciencia y también no las traslada, se hace más fácil seguir la labor por Colombia. Y se demuestra también que la política no es mala, que la política es buena cuando se maneja de la mejor forma. Hacemos una pausa y ya regresamos. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es orgullo, Samario. DABON Ponte las pilas y renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Además, únete a nuestra red de afiliados y disfruta de todos los beneficios que tenemos para tu negocio. Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. Creciendo contigo. Hotel Campestre Guajira, ahora operado por Turis Hoteles, cuenta con un estilo clásico y acogedor, con espacios amplios y cuidados al detalle, para garantizar el máximo confort a los huéspedes. Entre muchos servicios, tiene para ofrecerte una capilla y una gran variedad de salones para reuniones y eventos corporativos, restaurante, spa y bar discoteca Martini. Hotel Campestre Guajira es la alternativa ideal para disfrutar en familia. El Colegio Liceo Versalles, apostando en romper el esquema educativo tradicional, ha implementado los proyectos transversales que tienen como prioridad el desarrollo del talento humano, la aplicación de la tecnología, el deporte y la cultura en la formación del estudiante. Brindamos Escuela de Formación Musical de Escuriento Talento e Indio Tairona, Simposio Literario Estudiantil Ciudad Santa Marta, Escuela Deportiva Versalles Fútbol Club, Club de Desarrollo Integral, Colegio Liceo Versalles, por una educación en calidad total. Antarticar, el lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados, residencial, comercial y automotriz. Te ofrece diseños y asesorías, instalación, soporte técnico, mantenimientos, reparación y repuestos. Antarticar, nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos, Avenida del Río, número 3017, teléfono 433-7341. Continuamos con ustedes con la compañía de la doctora Angélica Guzmán, ella es la esposa del senador Honorio Enrique, quien también es candidato al Senado de la República por el partido Centro Democrático, número 7. Doctora Angélica, hace poco escuchamos una noticia en los medios nacionales, locales y regionales que decía que el senador Honorio Enrique había perdido la curul. ¿Cómo manejó la familia? ¿Cómo impactó esto a la familia? Bueno, en ese momento Honorio se encontraba camino a Calabazo, estábamos juntos, íbamos a un diálogo popular y sostenible con la comunidad. De repente nos llamaron, empezaron los mensajes. Usted sabe que la red social, Adela, no solamente edifica, sino que contamina altamente. Así es. Cuando empezamos a ver todo, de pronto uno entrar a debatir cantidades de redes sociales, es difícil, ¿no? No, con tesis y argumentos, en ese momento teníamos la claridad de que la curul no se había perdido, de que en ese momento hubo una persona de la bancada que había renunciado, si no estoy mal por enfermedad, en ese momento, y la curul de Honorio se sostenía. Se hizo las llamadas pertinentes para aclararlo en ese momento a ciertos sectores, tanto de la rama del periodismo como de otros, y se empezó a demostrar que no había una pérdida de la curul, y no, y toda la tranquilidad de que así era. Lo teníamos claro desde el momento en que Honorio pasa un tiempo determinado de su posesión. Yo me imagino que usted tiene un conocimiento total de toda esa labor que el senador Honorio ha desarrollado, no solamente acá en el departamento, sino también allá en el Congreso de la República. ¿Usted nos puede hablar de ese trabajo que él ha hecho en el transcurso del tiempo que ha estado como senador? Claro, Adela. Honorio ha sido autor, coautor y partícipe de más de 80 proyectos de ley, dentro de los cuales se destacan, para mí, a consideración los más importantes, la prohibición del matrimonio entre menores. Honorio ha sido un legislador defensor de la familia como núcleo básico y esencial de nuestra sociedad, clave para la conformación de un hogar. Honorio ha sido también parte de los proyectos de ley donde las cesantías pueden ser usadas para la educación superior. Penas severas para los que maldestinen los recursos de nuestra salud y la educación. El prepensionable. Hoy en día, de pronto, laborar a partir de los 45 o 50 años es muy difícil. Ese proyecto de ley consagra que faltando tres años para la pensión, la estabilidad laboral. Y aumentar el número de especialistas en los hospitales, mejorar el flujo financiero de los mismos. Aparte de que Honorio no hizo parte de la reforma tributaria que hoy tiene ahogado el bolsillo de los colombianos al 19%. Honorio no ha hecho parte y todos queremos la paz, pero de una paz amañada, de una paz política. Honorio no hizo parte de esto y eso es bonito aclararlo. ¿Por qué? Porque es que de verdad te voy a hablar como mujer, como amiga y como también una electora más que va a llegar a las urnas el 11 de marzo. Yo observo diferentes candidaturas y yo veo que su manifiesto en el discurso es el dolor a la patria. Y yo digo, hombre, pero dolor a la patria. Y al comparar ese listado de los congresistas que hicieron parte de esto, no los observo. Entonces, con ese tipo de diálogos y ese tipo de argumentos se empieza a desdibujar también un poco la materia donde uno dice que el político no hace nada. Honorio ha defendido el país. Nosotros hemos marchado en contra de la violencia hacia la mujer. Nosotros hemos marchado para defender nuestra ciudad del microtráfico, de la extorsión, de los procesos que hubo con Electricaribe, de la desnutrición. Honorio ha sido un defensor, incluso uno de sus proyectos de ley es el antidesperdicio de los alimentos. Hay mucha hambre en Colombia y se puede aprovechar lo que queda para hacer algo bueno y productivo y sobre todo que alimente al ser humano y a los niños, pues mucho mejor. Es un legislador que en poco tiempo, y para pasar de ser a técnico a un político, ha defendido el Estado Social de Derecho. Se ha levantado, ha alzado su voz, ha defendido los derechos y los valores de los ciudadanos con responsabilidad. Y sobre todo, oriundo del Magdalena, de la ciudad de Santa Marta. Y qué bueno que Magdalenense vote Magdalenense. Y que ya nuestros recursos, que necesitamos los samarios para salir adelante de las crisis en materia de educación y de salud, sean destinados aquí, no a un voto vecino. Y más que todo ese ha sido el trabajo de Honorio Enríquez. Yo le he escuchado a usted hablar de siete principios básicos, invitando a las personas que voten por esos siete principios básicos. ¿Cuáles son esos principios básicos y por qué son tan importantes? Honorio es el número siete en el tarjetón por el Centro Democrático al Senado. Y el ser humano, no solamente cuando habla en materia de principios y valores, son siete, ¿no? Pero a raíz de la campaña, yo dije, bueno, pueden haber siete que son básicos y primordiales para la comunidad. La cohesión social, la confianza inversionista, menos impuestos, más salario, el tema de protección al menor, protección a la mujer, un Estado social de derecho que se respete, una democracia sostenible que no sea de pronto premiada por el terrorismo, y una política totalmente democrática, incluyente, con responsabilidad. Más que todo así, es como nosotros estamos llegando a la ciudadanía y les estamos expresando la conciencia para llegar a un voto que no es obligado, sino que es un voto que cuando uno llega al ciudadano a decirle cómo es la situación actual del país, uno le empieza a mostrar esos siete pilares que se están necesitando y la persona llega a una conciencia social y dice, hombre, sí, el país necesita y merece un senador que es para Colombia, ¿no? Es una curul que es para el pueblo. Entonces, en eso hemos enfocado esos siete principios básicos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es orgullo, Samario. Davon. Ponte las pilas y renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Además, únete a nuestra red de afiliados y disfruta de todos los beneficios que tenemos para tu negocio. Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. Creciendo contigo. Colegio Cristiano Montessori. Donde se educa con amor. Almacena Sabache es el lugar perfecto donde la creatividad y la innovación se destacan en la textura, color y calidad del pueblo. Aquí podrás encontrar las mejores marcas en bolsos ejecutivos, billeteras, correas y accesorios para damas y caballeros. También restauramos tus artículos de cuero. Tráelos y te lo dejamos como nuevo. Visítanos. Almacena Sabache. La casta del cuero. La distribuidora Nissan en Santa Marta inspira lealtad a través de la innovación. La innovación y la tecnología, generando una experiencia inolvidable a sus clientes. Con una ubicación estratégica en la avenida Ferrocarril, el sector más exclusivo y tradicional en la ciudad, ofrece a sus clientes un taller con los más altos estándares de calidad. Sus instalaciones cuentan con equipos de alta precisión y la mejor tecnología para ofrecer un servicio rápido y seguro. Vive tu experiencia en Nissan. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Continuamos con ustedes. Bueno, doctora Angélica, a mí me gustaría conocer fortalezas del senador Honorio y alguna debilidad. Bueno, Adela, como todo ser humano, ¿no? Fortalezas de Honorio es un hombre, yo le llamo a él y una vez así lo publiqué en mi red social, él es un jugador excelente. Honorio va para adelante. Tengo una foto hermosa en Resistencia Civil porque teníamos la camiseta de Colombia. y algo en ese momento lo llamaron y él sale corriendo y quedó como un futbolista. Entonces yo le dije a él en ese momento y lo manifiesto cuando estoy al lado de las personas, él es un jugador estrella. Honorio, haya penalti, haya falta, haya cualquier cosa en el campo de concentración, él echa hacia adelante y sigue con su equipo. Él es una persona que sabe sortear las dificultades, es una persona que vulgarmente no se le animala a las críticas cuando no son constructivas, a los debates cuando no tienen ideas, a los argumentos cuando no son sostenibles y él echa hacia adelante y sigue hacia adelante. Y tiene una capacidad de evolución en eso y fortaleza de que es una persona que cuando se centra en lograr un objetivo sano, él mueve el mundo altero pero lo logra y para mí eso es una fortaleza enorme porque no es una persona que se derrumba ante situaciones que lo que hacen es destruir al ser humano, al contrario. Honorio de eso coge lo bueno y sale hacia adelante. ¿Debilidad? Hombre, es una persona demasiado ordenada. Honorio es una persona tan ordenada que él puede estar en cualquier momento y en cualquier lado pero tú le mueves el libro y él está pendiente, él lo vuelve y lo coloca en su sitio. Es una persona disciplinadísima. Yo no lo considero una debilidad, pero bueno, si hablamos en materia de pronto cuando estamos en el cuarto y está el control por acá y la sábana por allá, él lo corrige. Es una persona que yo a veces digo Honorio es domingo, pero si Honorio a las 5 de la mañana tiene una entrevista o a las 5 de la mañana tiene que estudiarse un proyecto de ley, él sacrifica ese momento y se levanta. Yo no lo considero de pronto una debilidad, pero de pronto cualquier persona diría hombre, pero él debe de pronto aprovechar, bueno, que otra cosa sí, en debilidad. Siempre dice que está a dieta, pero ve un dulce y se enloquece. Pero del resto que te digo, ha sido tantas las fortalezas que yo he mirado alrededor de él que realmente a veces me queda difícil Adela. En lo que llevo 12 años con él, como pareja, encontrar de pronto algo que yo te diga es una debilidad que lo está llevando a un pollo profundo. Como todo ser humano, de pronto tiene altibajos en el carácter, como todo, pero él sabe fácilmente llegar otra vez al punto neutral y volver a ser el mismo Adela. Eso es lo bonito que tiene Honorio Enrique. De pronto, yo a veces considero una debilidad, eso cuando tú me hablabas de los ataques políticos, yo le digo, Honorio, ¿y por qué no sales y de una vez enfrentas eso y dices no? Para la verdad el tiempo, la justicia de Dios, esperemos. De pronto yo lo considero a veces una debilidad, pero me he dado cuenta que en el pasar y el transcurrir de los días todo va volviéndose a favor de la verdad y he aprendido de pronto a tener yo un poquito más de paciencia en eso. Doctora, ¿por qué estas elecciones del 11 de marzo son tan importantes? ¿Por qué son tan relevantes estas elecciones? Son importantes, relevantes, decisivas, claras. Adela, porque yo considero que son las últimas elecciones históricas y democráticas de Colombia. Nuestro país queda en manos de la impunidad o en manos de la seguridad democrática. Nuestro país se corrige en materia de justicia o simplemente se va al declive en materia de impunidad. Yo como abogada considero que este proceso de paz debe ser reestructurado. Yo también quiero la paz, yo tengo tres hijos, como bien sabes, pero también en ese concepto del derecho considero que hace mucha falta incluir penas severas. A mí me duele mucho mirar cómo de pronto aquel que hurta, que hoy le llaman amigo de lo ajeno, tiene que pagar día de cárcel, pero aquellos que derramaron sangre en el campo colombiano, reclutaron menores, asesinaron y violaron por un proceso de paz amañado, hoy sean candidatos a los cargos de elección popular sin elegibilidad política, sean senadores y representantes, mientras que nosotros como familia decente tenemos que hablar con la comunidad para que voten por nosotros. En este momento, hoy, personas que han cometido genocidios y crímenes de lesa humanidad están en la política colombiana. Por eso, para mí, son las elecciones más decisivas e históricas y democráticas de la historia de Colombia. ¿Por qué debemos darle el voto de confianza al senador, Honorio? Sí, precisamente por eso, porque está defendiendo la soberanía popular que fue violada en un plebiscito, está de cara a cara con los colombianos, está defendiendo el Estado Social de Derecho, Honorio Enríquez con el número 7, no solamente va a ser una curul que hable de un senador de la República, sino que va a ser el senador de los colombianos, se va a votar por Colombia, se va a votar por la defensa de nuestra Constitución, que quiere ser apartada a través de esos actos legislativos donde se recogieron firmas, donde se necesita un proceso de inclusión diferente, bajar los impuestos, subir los salarios, pero sobre todo defender el Estado Social de Derecho y al soberano no sea violado en ninguna reforma ni en ningún referente. ¿Cómo votamos por el senador Honorio? Por el senador Honorio Enríquez, se coge el tarjetón a Senado una vez se lo entreguen y al lado derecho, si está en su conciencia, dar un voto por Colombia, ubique el logo del Centro Democrático y el número 7. Doctora Angélica, gracias por este tiempo, por compartir toda esta información con todos los colombianos. No, Adela, gracias a ti por la oportunidad de poder expresarme libremente, poder contar el trasfondo de quién es Honorio, quién es Angélica, la familia que conformamos y sobre todo por ayudarnos a mostrar lo que queremos hacer por Colombia. Muchísimas gracias. A usted, gracias por el tiempo. Si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com Los espero mañana. Gracias. 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 Gracias.